Mi voluntad es tuyo, poquito a poco No te instalaste, eres hueste o invasor Y no es mis días, de patrón me la olvidar Eres el hecho que estoy yo, toda mi vida De meditar divina Creví despiadado ¿Qué paremos? ¿Qué paremos? ¿Qué? ¿Para arrancar todos? Para empezar Vamos a empezar Pero amigos, ya saben, siempre me estoy bien ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Gracias! 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 El pueblo unido ama será vencido El pueblo unido ama será vencido Niños mi día lo fatal me lo olvidan Unido jamás será vencido El pueblo unido jamás será vencido El pueblo unido jamás será vencido Unido jamás será vencido